Ay, yo estoy tan cansada de esto, tan harta de lo mismo siempre, la misma rutina. Ay, yo quisiera, no sé, como una salida, un escape, ay, si yo podría ir a Cancún ahora mismo, tomar sol en la arena. Ay, qué brutal sería, Dios mío. Ay, Dios mío, Cancún, lo que yo necesito, ¡ah, qué espectacular! Esto mismo es, ay, qué lindo. ¡Fa-bu-lo-so! Pero, ay, ay, tú no ves. Esto no era una maravilla, esto no era lo máximo. Ay, esto no me llena. ¿Será que tendrán que irme para la luna? ¿La luna? ¡Qué brutal sería la luna! Y aquí con quien yo voy a hablar, si esto está bien solo aquí. Ay, esto es tan extraordinario como la gente piensa. Yo necesito como algo impactante, como un guau en mi vida. Yo necesito como otra cosa. Esto no es, ¿qué luna? Esto no me gusta para nada. Nada de emocionado, nada. Ella lo que necesita es a Jesús. Y Jesús está en Casa de Alabanza, un lugar completamente ordinario, donde lo extraordinario es algo de todos los días. Díguelo para creerlo. Y Jesús está en Casa de Alabanza. Y Jesús está en Casa de Alabanza. CC por Antarctica Films Argentina